Para informarles que el señor presidente me dio la instrucción en primer lugar de estar en coordinación con el gobierno del estado, con los presidentes municipales para atender esta contingencia que derivó a partir del huracán Max y también de los sismos del día 7 y 19 de septiembre. Como ustedes saben, estos fenómenos naturales golpearon no solo guerreros, sino varios estados de la República, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, el Estado de México de donde soy yo y también la Ciudad de México. Pero me encargó el presidente que más que venir a inventar, lo que me encargó es que nos coordinemos para que juntos el gobierno de la República, el gobierno del estado y los municipios hagamos de manera coordinada la parte que nos toca. Para mí, ser gobernador es un gran orgullo ver a un gobernador cercano, a un gobernador atento de la gente, a un gobernador que de inmediato tomó cartas en el asunto para atender a la población damnificada. Y eso realmente nos llena de orgullo. Y eso es lo que estamos viendo hoy aquí con el gobernador del estado. Señor presidente municipal, me pongo a sus órdenes, lo mismo que los diputados, lo menos que quieren las autoridades locales, yo estimo también funcionario en el estado, es que venga uno a estorbar. Lo único que se trata es de coordinarnos para hacer un trabajo efectivo. Les quiero entregar un saludo con afecto del presidente de México, del presidente Enrique Peña Nieto, que como ustedes lo han visto desde el primer día, ha estado atento en todas las zonas afectadas del país. Y por eso tengo la instrucción precisa de él, de venir a sumarme con respeto, con atención, siempre con sencillez, sumarme a los trabajos que está haciendo atinadamente el señor gobernador, junto con su gabinete, con su señora esposa, con los diputados, todos haciendo la parte que nos toca en una tarea que es de todos.